Amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la segunda sección de Bugambilias y vamos a tener review completo. Es una sección padrísima que cuenta con pistas de bicicleta, pistas de jogging, plaza panorámica y, claro, el concepto que estás aquí en el bosque, estás más metido y con muchas vistas panorámicas. Síganme para que conozcan todo el review. Recuerden de seguirnos. Mi nombre es Michel Virgen y acompáñenme para conocer. Vénganse. Aquí estoy parado en una de las brechas. Estoy empezando a caminarla. Es una de las brechas que se van metiendo en el bosque y son veredas larguísimas que se conectan hasta el palomar. Y pues, no, hombre, la primavera es súper extensa. Es nuestro bosque muy grande de Guadalajara y eso es lo más padre de aquí, en tema de ecología, de la segunda sección de Bugambilas. Si les gusta todo eso, la caminata, la corrida, la bici de montaña, lo van a disfrutar bastante. Síganme. Miren, chicos, aquí ya me desvié poquito en una de las brechas y salió a una cañada. Entonces, pues todo Bugambilas, Suez, una sección y también este palomar está rodeado de esto, de la primavera. Se disfruta aquí ya muchísimo, aire fresco, muchos pájaros y pues está riquísimo para caminar tanto en la tarde y en la mañana. Me gusta, me encanta. Like. Y pues, como les platiqué, estamos llegando aquí a Plaza Panorámica de Ciudad Bugambilas y esta es una de las grandes amenidades que hay aquí en la segunda sección. Es una plaza hecha en tres niveles. Es una plaza que tiene restaurantes panorámicos, tiene food court y tiene pues muchísimos servicios. Acompáñenme a darle un tour rápido, vénganse. Pues ya estamos aquí, en la planta baja de la Plaza Panorámica y pues miren, tenemos de todo. Tenemos una farmacia, tenemos limpieza de zapatos, tenemos de uñas, temas de belleza, tenemos estéticas y aquí también en la planta baja tenemos una food court de comida rápida. Ahorita se las vamos a mostrar también. Entonces, está muy completo y cada nivel es como de un concepto diferente. Ah, también aquí en el centro tenemos una pista de patinaje. Es patinaje normal, no es de hielo, pero está muy padre para los niños y todo. Está muy completo y complementa una forma padrísima aquí el concepto de vida de la ciudad de Bugambilas. Aquí pues estoy saliendo una panadería que nos gustó mucho porque está horneado todo el pan y se ve súper fresco y puedes ver todo el proceso, está muy padre. Y acá está la food court que les comento. Está una heladería y está la food court, hay varias opciones. Es ya el primer piso y pues está aquí la juguetería. Luego acá hay como un spa, bueno, no como un spa, es un spa. Hay un casino, hay un salón de eventos y pues hay una ludoteca para niños, para que te cuiden el niño y todo. Y está padre. Vamos al último nivel. El último nivel también está muy padre por todos los restaurantes que tienen vista panorámica. Ese nivel me encanta. Está muy fregón. Miren, este es el segundo nivel y el último. Y es el nivel donde están como los restaurantes más finos como para venir a cenar con tu familia, a echarte un café, a disfrutar de una buena vista. Inclusive hay negocio también de habanos. Hay un boliche también que es muy concurrido aquí el fin de semana. Y pues esto de la plaza panorámica, como les comento, es una amenidad que viene a complementar mucho el estilo de vida de Guambilla Segunda Sección. Miren, nos dieron chance de entrar a este Brown Coffee para que puedan ver la vista y el concepto de estos lugares. Esto, precisamente esa terraza donde me encuentro, es lo que hace elegante el concepto de estos restaurantes. Es que estás aquí en la terraza muy agradable y tienes una vista panorámica a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Es lo que puedes disfrutar mucho aquí. Perdón, me estaba olvidando que este parque de diversiones en la azotea de la plaza, el último nivel o así que el último, es de las atracciones favoritas de los residentes de aquí para atraer a los niños. Sí, acompáñenme a conocerlo. Estoy aquí caminando en una calle típica de Guambillas. Y todo esto que ven aquí es el mudo del club. Es un club deportivo, es un club familiar. Y pues Guambillas aquí Segunda Sección se percibe un lugar fresco. Los cortes de terreno aquí son grandes. Los más chicos empiezan desde 300 metros. Y pues se pueden extender hasta 1500 metros, 1200 metros. Y también tenemos aquí dentro de Guambillas Segunda Sección, tenemos cotos. Tenemos cotos. Y pues es una comunidad muy padre, muy natural, rodeada de bosques. Y estás ahora sí que en el mero bosque de Guambillas de la primavera. Amigos, pues como conclusión de Guambillas Segunda Sección, es un fraccionamiento orientado a familias. A familias que buscan espacios grandes de vivienda, que pueden tener mascotas, que puedan tener jardín. Es un fraccionamiento que te permite estar rodeado de la naturaleza, del bosque. Que te permite hacer hiking, que te permite correr en el bosque, que te permite hacer visita de montaña. Y pues claro que también te complementa con los servicios que hay, como la plaza panorámica que tienes todo, como lo vimos ya. Y pues definitivamente les invito a que pongan un comment si me faltó algún dato importante que omití para conocerlo. Y pues cualquier duda también en la que se las pueda responder con muchísimo gusto. Y muchas gracias por ver el review, que a sus órdenes.